Cuernos abajo. Cuernos abajo es otra que os expliqué un poco distinto de cómo es y vamos a hacerla bien ahora. Es decir, esto empieza con un pick and roll, el 5 le hace un pick aquí al base. Y lo que queremos es hacerle otro pick a cara perro, un pick ciego al pivot, para que cuando el base y el A en el pick and roll se baje solito hasta la cocina y no puedo notar este pase. Entonces, yo te lo expliqué que fuera el otro pivot a hacer este tal, pero no. La jugada como es, y ahora explico por qué tiene más sentido, es que le haga este escolta al pick. Entonces, lo que vamos a hacer es, sencillamente, vamos a borrar todo esto. Entonces, el 4, que está aquí, hace un pick al 2 y el 2 es el que sube a hacer este pick. Porque, así, si el base no tiene este pase, el 2 se abre al triple. Entonces, imaginemos que es Berto el que hace esto, y sube hasta aquí, y luego se abre y queda solo en el triple. Perfecto. O sea, el pick va a funcionar igual, incluso mejor, si lo hace un agero que si lo hace un pivot. Y luego, así, pues tenemos un triplista solito en el triple. Esta jugada, lo usa mucho en la NBA ahora, lleva en Spain, porque se ve que es Foscariro el primero que lo hizo. Me sorprende que el burro ese hiciera algo bueno, pero en fin.